muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente déjenme decirles que ya me siento pues mucho mejor ya mi garganta ya suena mucho mejor que ayer y pues hoy se viene un vídeo suculento jugando pues con la manzana mortero porque han puesto sus niveles en la búsqueda de penny para poder conseguir semillas de la manzana mortero y pues la manzana mortero es la planta de la semana es una planta bastante buena yo la he ocupado bastante desde que la compré y pues yo creo que es bastante genial así que vamos a ver qué niveles nos pusieron por aquí en la búsqueda de penny pues para ver si son dignos de la manzana mortero son 24 niveles ojo o sea que va a ser largo para que podamos conseguir muchas semillas o tal vez la están dando gratis no creo porque si este si le estuvieran dando gratis ya me lo hubieran dicho en los comentarios pero qué es esto me dice compra realizada esto ya lo compraste antes restablecer compras te permite reclamar ojo que ahora a ver ahora no me salió el boniato recuerden que me salía por aquí en lo de compra realizada me salía el boniato que ya lo había comprado y pues me seguía saliendo ahora me salió el el bocadragón gélido eso es algo nuevo eso es algo muy muy nuevo y pues vamos a ver qué pasa a ver mis plantitas del señor todo bien todo correcto creo que sí creo que todo está correctísimo tengo todas mis plantitas pero se me hace un poquito extraño que me salga ahora el bocadragón como compra realizada miren otra otra esto será porque ayer se actualizó el juego bueno me apareció una barrita como de carga al comenzar el juego este ayer cuando abrí el juego a ver restablecer bueno no sé a lo mejor me van a estar apareciendo todas y esto me va a molestar un poquito pero bueno no importa a ver venga vamos pues al primer nivel y pues como les digo hoy me siento mejor de la garganta pero todavía no estoy al 100 digamos que estoy al 80% de makoto pues con su voz suculenta así que vamos allá vamos a darle y pues en la primera dificultad no me la voy a jugar quiero ver qué tan buenos son estos niveles y a lo mejor son demasiado difíciles son demasiado complicados aunque para nosotros nada es complicado verdad así que venga sobreviva el ataque zombie nunca tengas más de 15 plantas a la vez parece fácil parece sencillo y por aquí tenemos la ventaja antigravedad que me gusta tanto tenemos la ventaja venga voy a poner la ventaja antigravedad de hecho miren ojo que en fácil los zombies ya son nivel 5 en fácil lo estoy jugando bueno pues eso se me hace algo muy extraño y bueno gente pues vamos a jugar con la manzana mortero porque le toca salir en este nivel en este vídeo y pues yo creo que nos va a ayudar bastante no creen bueno de hecho también estoy notando que todas mis plantas que yo tenía con corazón me las han quitado de corazón y pues no sé por qué no sé por qué habrá pasado esto pero bueno también déjenme decirles que ya subí a nivel 4 pues a z vellín con el truco con el famoso truco el súper trucazo que bueno pues espero que todos también lo hayan podido aprovechar si no saben de qué les estoy hablando pasen a checar pues mis últimos vídeos de plantas contra zombies y pues podrán ver un trucazo que yo creo que es el mejor truco de plantas contra zombies 2 y bueno pues como pueden ver ya tengo a z vellín a nivel 4 hasta estoy pensando que me pude haber ahorrado esos 379 pesos mexicanos que me compré pues la oferta para desbloquear a z vellín y pues cuando hubieran dado sus semillas la pude haber desbloqueado completamente gratis pero bueno ya la tengo a nivel 4 también está bastante bien y eso que todavía no comienza su torneo en su torneo yo creo que la voy a poder llevar a nivel 5 6 o 7 y pues vamos a poner a z vellín porque es una planta también bastante bonita hermosa y pues vamos a poner la menta la armamenta que es muy buena pues para la manzana mortero y ya si me apuran pues algo para producir soles esto la imitadora donde estará ahora que me la quitaron de los corazones tengo que empezar a ponerle corazones a las plantas otra vez a ver aquí están la imitadora y pues por aquí que otra cosa podríamos poner algo que nos ayude algo que sintamos esto es lo mejor del mundo bueno pues vamos a poner esta la menta también de la z vellín y ya si me apuran pues un poquito más de de poder con esto y con esto ahí está bueno para tener un poquito más de soles porque a veces me quedo sin soles aunque tengo florecimiento dorado e imitadora a esto cuenta como perder plantas gente es cierto no tenía que perder plantas en este nivel y voy a estar perdiendo a lo tonto creo o no a no que no puedo tener más de 15 plantas a la vez vale 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 eso es fácil eso es correcto y pues acaban de ver ese zombidito que salió volando con la ventaja antigravedad me encanta la ventaja antigravedad me encanta y bueno a la posoliva la pude llevar ya hasta nivel 7 porque bueno compré sus semillas este compré bastantes semillas de la posoliva me gasté mis diamantitos este en los primeros días para mostrárselas las subí creo que a nivel 4 nivel 5 cuando se las mostré por primera vez y pues todavía no jugaba el torneo ahorita ya he completado el torneo ya llegué a los mil puntos y pues ya está por eso tengo la posoliva a nivel 7 y pues está súper bien eh y yo creo que más o menos a la esta seta vellín voy a poder llevarla a nivel 7 también o por lo menos eso espero porque es una planta bastante útil aunque no la estoy ocupando y estoy dejando que se luzca la manzana mortero porque es su vídeo miren vamos a dejar que se luzca no voy a hacer nada con ninguna otra planta tal vez si acaso su menta porque estoy viendo que los zombies aunque parecían resistentes no lo son o sea decía que eran zombies nivel 4 nivel 5 pero pues nos duraron nada no nos duraron ni pal arranque a ver nos llevamos cinco semillotas digo cinco gemotas lo cual está también bastante bien y me dice esto ya lo compraste antes restablecer compras madre mía bueno no sé qué le pasó hoy al juego que está más tonto que de costumbre pero como se los digo esto fue porque se actualizó se actualizó el juego me apareció la barra de carga negra antes de comenzar el juego y pues ya está así que bueno vamos a tener que estarlo soportando durante todo este vídeo que me salgan esas compras que ya he hecho con anterioridad todas las compras que ha hecho el papu macoto que no sé en serio cuánto dinero no le habré invertido a este juego pues todas las plantas que han salido me las he comprado algunas incluso en ofertas de lotes especiales que son lotes bastante caros pues también los he comprado así que venga vamos a volver a poner la ventaja antigravedad porque creo que nos está funcionando sacamos a volar a los zombies pues cuando menos se lo esperan y pues por aquí podríamos poner incluso el mismo equipo de gente vamos con el mismo equipo pues vamos con el mismo equipo cracks a ver ahí está nada más que en esta ocasión vamos a tratar de darle más protagonismo pues a la rodadora o también a a la zeta bellín que ya en nivel 4 por cierto ya cuesta menos ya cuesta solamente 100 soles y su recarga es un poco más rápida no a ver aquí los zombies no tienen que pisar las flores así que atentos a que los zombies no me vengan a tocar los pies a ver voy a poner también esto para que nos dé solecitos aunque parece ser que no hace falta no hace mucha falta que digamos y pues solamente voy a poner dos manzanas mortero cracks dos manzanas mortero y lo demás va a ser zeta bellines no de hecho dos manzanas mortero pueden con este nivel no voy a poner nada más a ver en serio makoto yo creo que sí a ver las dos manzanas morteros cubren todo el campo por cierto como están viendo y mi manzana mortero la tengo a nivel 7 o sea que ya son palabras mayores ya son palabras de cracks bueno si voy a utilizar una zeta bellín por aquí ahí está simplemente pues para que los zombies se envenenen se les envenene el corazón ahí está y se fueron a su casa bueno vamos a utilizar esto también los florecimientos dorados ya está por aquí podríamos ocupar pues de nuevo la zeta bellín porque estos zombies se ven resistentes se ven más resistentes de lo normal pero ya ganamos no siguiente nivel de la búsqueda de penny también estuvo bastante fácil la primera dificultad yo creo que todos se la pasan o sea no hay ningún problema como en otras ocasiones que nos han dicho bueno que me han dicho en los comentarios makoto la la búsqueda de penny que pusieron en esta ocasión está súper difícil súper complicada y ahora me dice compra realizada esto ya lo compraste antes que sí que sí que ya lo compré que ya lo compré y que ya lo tengo venga pues vamos allá tercer nivel y a lo mejor veo anuncios pues para jugar más porque siento que lo estoy haciendo súper rápido puntuación que batir 30 mil y objetivos extra hacer el doble 60 mil bueno pues creo que esto es fácil esto es fácil makoto si esto es fácil si ponemos esto y más aparte si uff les iba a decir si nos dejan utilizar tiraguisantes pero estoy viendo que no que no nos dejan utilizar tiraguisantes y esto se nos va a complicar más que complicadín a ver vamos a poner esto por aquí a ver les lanzo por aquí esto nuestros cococañones están dormiditos esto no me gusta eh no me está gustando nada a ver despierten 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 cracks acaben con las palomas a ver aquí va perfecto y bueno pues parece ser que se están pasando de listas estas gaviotas que traen aquí a los zombies colgando pobrecitos zombies los secuestraron los las palomas a ver ahí está poco a poquito vamos destrozando por aquí a los zombies y pues no sé ni cuántos puntos llevo pero creo que llevo pocos eh llevo pocos para lo que debería a ver creo que más que nada porque no estoy haciendo combos por 5 y estoy dejando pasar las oportunidades eh a ver hay que disparar en cuanto los cococañones estén listos a ver ahí está por favor está listo está listo no 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 puede ser estoy haciendo muy poquitos puntos eh pero muy poquitos pero qué pasa aquí doctor garcía 33 mil bueno apenita si estoy completando lo normal eh teníamos que haber hecho más tenía que haber utilizado nutriente pero no se puede utilizar nutriente aquí pero es que las gallinas son pesadísimas eh bueno las palomas las gallinas me corto 45 a ver por favor despierten cococañones pero despierten todos despierten todos los buenos todos los crackens 47 mil no puede ser eh no puede ser que haya hecho tan poquitos puntos 48 bueno pues parece ser que no completamos el objetivo extra y no es tan difícil eh simplemente es hacerlo bien pero no me gustó el nivel sinceramente no me gustó para nada así que vamos al siguiente aquí me dicen que ya compré la imitadora pues claro que ya la tengo ya la he comprado y pues ya no tengo energía aquí en la búsqueda de penny entonces eso quiere decir que tengo que ver un anuncio madre mía y bueno gente ya vi dos anuncios ya estoy listo para continuar por aquí vamos a continuar al nivel número 4 y pues venga vamos allá que me dice que son zombies de nivel 5 pero no es cierto eh están muy fáciles o yo soy muy poderoso a ver sobrevive al ataque zombie produce al menos 2000 soles esto es fácil 2000 soles esto va a ser facilísimo si me dejan elegir las plantas obviamente así que bueno como no me fío voy a utilizar esta ventaja pues para ver si nos dan más solecitos no a ver ahí está parece ser que si me van a dejar me van a dejar utilizar aquí todo el armamento y pues vamos a poner esto vamos a poner también la Z Beijing porque me encanta vamos a poner también la iluminamenta obviamente florecimiento dorado e imitadora que la imitadora la vi por aquí pero ya no la encuentro ahí está la imitadora y pues que otra cosita nos gustaría por aquí el lanza plátanos porque tiene años que no juego con el lanza plátanos eh tiene muchísimo tiempo que no lo ocupo y vamos a poner defensas gente vamos a poner boniatos que aguantan lo suyo y pues ya está ¿no? boniatos me gusta y la uracol va a ser un equipo muy extraño aquí para mares piratas pero yo creo que con esto podemos con esto se puede y más venga que con esto ya conseguimos bastantes soles y vamos a ir poniendo pues nuestros platanitos que tardan lo suyo en recargarse bueno parece ser que ya no eh ya desde que la subida de nivel ya ya es más crack a ver vamos a poner por aquí un boniato vamos a poner por aquí una enredadera de estas otra enredadera de estas y ponemos iluminamento ahí está para tener un poquito de solecitos ponemos más de estas cosas y este niño se va a quedar súper feliz pues ahí mordiéndonos al boniato o por lo menos eso cree porque no no lo voy a dejar que me muerda eh nuestro boniato que no sé ni que sea el boniato sinceramente iba a decir nuestro jitomate pero no es un jitomate ¿verdad? boniato pues es un boniato que no conoces un boniato bueno acabo de poner mal un boniato gente lo puse donde no debía a ver vamos a lanzarle otro de estos al niño que le encanta el plátano eh porque hoy es el día del plátano y va a decir chicheñol no me sale ahorita eh tengo la garganta tan mal que no me sale el chicheñol pero bueno a ver ustedes saben a lo que me refiero estuvo muy de moda ese meme pues hace años Makoto pero bueno pues ya está vamos a poner esto por aquí a ver si le pego a los dos niños que sería genial no no le pego a los dos niños les voy pegando de uno en uno a ver pongo por aquí otro platanito y ya tenemos plátanos hasta para regalar eh para regalar para repartir para para todos plátanos para todos eh un montón de potasio y bueno como van a estar ahí entreteniéndose con los boniatos ya hemos producido los dos mil soles podemos hacer esto ahí está Z vellín y que se mueran de de veneno ahí está Z vellín más aparte creo que ahora que es nivel cuatro su parálisis dura más eh o sea dura más tiempo paralizando a los zombies es súper genial eh es súper súper genial a ver ya tenemos aquí muchísimos soles por favor dos mil yo hubiera producido sesenta mil soles eh o más a ver ahí estás aproxima una gran oleada de zombies vamos a poner otro boniato que por aquí hace falta por aquí este tipo dice por aquí paso yo pues no porque se viene hacia el boniato es cierto es cierto la acabo de regar vieron como me hizo el quiebre pero porque yo lo dejé yo dejé que hiciera eso a ver vamos a esperar un poquito ese boniato aguanta no se preocupen y pues ahí está ponemos otro boniato acá listo es que a nuestro boniato le están comiendo la cabecita se ve que le duele eh se ve que que si le están dando duro a ver pero no se preocupen cracks yo tranquilo ustedes nerviosos el lanza plátano no puede de un solo disparo con los bichos estos que traen casco bueno esto es súper triste esto si me va a dar algo a ver a ver a ver que paso aquí se comieron dos de mis boniatos en mi cara pero en mi cara así como diciendo Makoto estos boniatos estaban muy buenos estaban buenísimos a ver tomenla cracks a ver aquí viene otro colgado otro de estos colgantes que viene a comerse mi boniato a ver no se preocupen que yo le disparo aquí un platanito y todos contentos a ver otro platanito por aquí otro platanito por acá y ya está ya vieron súper fácil súper fácil con el lanza plátanos que no me acuerdo si es de este mundo de mares piratas pero más o menos creo que lo recuerdo no es de playa de la granola ya me acuerdo a ver ahí está se van a su casa y este boniato está muy pobre vamos a recuperarlo ahí está ya le pusimos su cabecita otra vez perfecto le hacemos esto otro boniato que me quedó sin cabeza pobrecito pobrecita más bien dicho porque tiene pinta de que es una chica no es una chica boniata a ver ahí tiene scratch y parece ser que se acerca la última gran oleada de zombies y aquí lo más útil sinceramente está siendo la Z vellín porque como todos están cayendo en esa línea cuando ocupo la Z vellín se mueren todos y estos que vienen también se van a morir miren van a ver Z vellín llega y Z vellín destroza ahí tienen aunque tengan balde en la cabeza aunque tengan cono en la cabeza se van a sus casas cracks bueno me ha encantado que nivel pero que nivel que destreza Makoto madre mía venga pues ahora ya podemos subir nuestra destreza antigravitacional para sacar volando más rápido a los zombies pero bueno vamos a jugar un último nivel porque este este video creo que me quedó un poquito corto pero pues vamos a jugarlo venga ahí está último nivel del video nivel número 5 porque son 24 niveles ojo que vamos a tener pues bastantes videos yo creo que de la búsqueda de Penny pasándome todos estos niveles y después en la segunda dificultad y en la tercera tal vez porque la tercera siempre se nos complica sobreviva el ataque zombie no dejes que los zombies pisen las flores venga es que los zombies siempre vienen a pisarme las flores son unos desgraciados vamos a darle con esto ventaja antigravitacional y pues me están dando lo peor me dan de lo peor bueno es que me han dado aquí pues uff las plantas más inútiles que podían darme o sea todavía no entiendo no entiendo el chiste el chiste de haberme dado esto bueno si lo entiendo ahí está la ventaja antigravitacional otra vez se fue el niño volando se fue a su planeta lo cual pues me encanta a ver aquí tienes esto ponemos pues más de esto para tener soles y este equipo aunque ustedes creen que es un equipo muy básico la verdad es que sí es un equipo súper básico con este equipo podemos con este equipo vamos a poder vamos a poder llorar porque no veo futuro por aquí aquí yo creo que la estrategia va a ser pues no lo sé sinceramente la estrategia va a ser llorar usar la peta cereza esa va a ser la estrategia peta cereza por aquí peta cereza por allá a ver se le viene una nuez ahí porque este bicho dentro de nada se descongela bueno se acaba de ir con la antigravitación vamos a poner un montón de lanzamaíces eso sí para que tengan pues para rato los zombies para que vean como los quiero voy a poner esa gotita pues para utilizarla ahorita en cuanto pueda no 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 puede ser no puede ser este bicho este bicho que acabo de hacer justamente yo quería utilizar nutriente en el lanzamaíz que nos iba a servir muchísimo o también pude haber utilizado nutriente en la gotita pero no le di nutriente al girasol sin querer no puede ser pero bueno hemos perdido pues aquí el objetivo extra a lo tonto porque esto no era tan difícil esto era súper fácil y pues ya la regamos le hemos regado gente le hemos regado muchísimo a ver por favor cracks a ver este bicho se va a morir verdad este bicho no lo cuenta o por lo menos eso espero porque ya me estaba hartando y pues no más no veía que se muriera aquí en serio que teníamos que haber tenido más cuidado eh gente si hubiéramos tenido más cuidado esto no hubiera pasado obviamente esto hubiera sido súper feliz por nuestra parte vamos a utilizar nutriente por aquí para ayudarnos un poquito ahí está otra ventaja antigravitacional a ver quién sale volando no lo sé deberíamos de poner más lanzamantequillas más nueces más de todo a ver cracks ustedes de aquí se ven como que muy felices no bueno creo que de todas maneras este zombie también hubiera pisado las flores así que estaba complicado defender las florecitas no es imposible con este equipo se puede lograr pero la regamos la regamos no no puse bien el nutriente donde yo quería le di nutriente a un girasol cuando no deberíamos y pues ya está es lo que pasa cuando eres así de listo como yo venga vamos a utilizar nutriente ahora si en el lanzamantequilla pues para que les pegue mantequillazos a todos y que quieren más mantequilla pues más mantequilla les damos ahí está que cuando vienen varias gaviotas es lo mejor porque se van volando digo se caen se caen se caen las gaviotas con la mantequilla y bueno pues yo creo que estos niños ya se van a morir no ahí está hemos completado el nivel no era tampoco tan difícil y nos llevamos 1400 monedas gente no completamos el objetivo extra pero bueno eso es para para pros a ver por aquí tenemos esto compra realizada con éxito de mi muerdagomisil que ya lo tenía y pues tenemos ya la batalla contra el doctor zombie podríamos pelear contra el doctor zombie en el próximo vídeo así que bueno gente espero que les haya gustado un montón este vídeo ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao no 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 no